Hola, muy bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Aquí nuevamente nos encontramos en este espacio de la Caja de Pandora. Hoy, una horita más temprano, programa especial, tertulia mensual, ¿sí? Recuerdan que los últimos jueves de cada mes tenemos el programa especial de tertulia, ¿sí? Con invitados especiales que ya en unos minutos paso a saludar y a presentar. Voy a chusmear cómo está el chat, que vi que estaban de hace rato ahí preguntando y viendo cuándo empezaba. A ver, que los voy a saludar. Uf, muchos, muchos saludos. Bueno, muchos comentarios. Betica, que hace rato que estaba. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, Betica y Gabriel que hablaban, después Robson y seguían charlando. Pablo Lema, lo conozco. Gabi, bueno, Cristian, ya los vamos a presentar en vivo y directo. Y Afrodita, ¿cómo estás? También una habitué, ¿sí? De estos espacios. Bueno, ahora sí, voy a pasar a saludar a quienes me acompañan. Susana Brandán, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar. Voy a pasar a saludar entonces a los invitados especiales que me acompañan los jueves en las tertulias, ¿sí? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Claro, buenas noches, un gusto saludarte. Gracias por abrir tu espacio en la caja Pandora para compartir este ratito. También, obviamente, muchas gracias a Luis, a Yolanda. Un saludo especial a Iván, que recientemente ha cambiado su estatus en la vida. También un gran saludo para Gabriela, Juan y Pablo que nos están acompañando. Y ojalá todos, disfrutando tanto los que estamos ahora en el directo, como para los que tengan después la amabilidad de ver el video, pues recorrer este tema que va a ser más que apasionante porque vamos a tratar un tema que es crucial en estos días, ¿eh? Relacionado a la situación económica de cada uno y cómo darle una respuesta para que justamente lo que sucede en un entorno, ¿eh? No te opaque ese brillo de que vos generes tu economía de acuerdo a lo que vos realmente quieres. Así que bueno, listo para disfrutar y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, sigo saludando y presentando. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan, Gaby, Cristian. Y bueno, nuevamente, gracias por la invitación en tu espacio. Y bueno, con mucho entusiasmo también de recorrer el tema, que es más que importante, como mencionó Cristian en esta época. Así que bueno, como siempre, agradecido. Y además también les envío un saludo a todos los que tienen la amabilidad de estar en vivo conectándose al programa y también ahí ya empezando a interactuar como siempre hacen. Así que bueno, un saludo para todos y muchísimas gracias. Acá estoy. Bueno, muchas gracias. Sigo, sigo presentando. Gaby, ¿cómo estás? Gaby Lunari, bienvenida. Hola, Caro. Hola, Cristian, Pablo, Juan Carlos. Y hola a toda esta gente linda que se está reuniendo cada vez más para compartir, ¿sí? Para hablar, para ver si podemos hacer que todos lo que vean el programa, sí se lleven muchas ideas claras y claves para que puedan transformar todo esto, ¿no? Todo esto que nos asusta tanto, que es la economía. ¿Qué hago con mi economía? Así que bueno, muy prometedor el programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, y presento a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Juan Pons. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos a calentar motores, como estábamos diciendo. Aunque sea ya el preámbulo, bueno, Gaby ya algo, bueno, Cristian ya dijo algo, bueno, Pablo, Gaby, respecto de la temática. Así que ya adentrándonos, y en cuanto, bueno, Juan se sume también le doy el espacio para que salude. Crea la economía que deseas, nombre el programa de hoy. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de crea la economía que deseas? En una primera instancia, ya a modo de escuchar el título, te está diciendo que hay algo que tiene que surgir de vos, ¿sí? Y tiene que ver con tu deseo, con lo cual, acá ya estamos abriendo una posible pregunta, ¿no? En el sentido, entonces, es probable que, como escenario actual, lo que actualmente estás viviendo no es lo que vos querés, ¿no? Lo que deseas y también esta cuestión del verbo de creación, ¿no? De crear, con lo cual ahí también está hablando de una cuestión de movimiento de energía, de una movilización de parte de uno en pos de ese escenario de realidad que querés en tu vida, ¿no? Entonces, menciono estas variables porque eso ya va a dar el puntapié, ¿no? O el punto inicial de, en realidad, qué implica esa reconocer o poder realmente lograr ese escenario de creación, ¿no? De realidad. Primero, uno mirar o entender y conocer y tener claro dónde está parado, ¿sí? Lo que sí, lo que no y darse cuenta, entonces, que hay un abismo, que hay una grieta, que hay una distancia entre eso que vos querés en tu vida, lo que querés crear, que depende de vos, y lo que hoy por hoy está. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? ¿Juan, estás ahora? A ver. Escuchame. Ahí está. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Caro, a todos los que nos ven en este prestigioso espacio. Un saludo y un abrazo a todos e inclusive, bueno, creo que el tema va a dar bastante de sí, ¿no? El tema va a dar bastante de sí. Gracias, gracias, Juan. Bueno, no sé si, Cristian, querés comentar algo sobre esto. Sí, claro, gracias. Sí, sí. Retomo lo que estás planteando en cuanto al escenario de la temática, que es crear tu economía que elijas, la que vos desees, en donde, bueno, empezabas a plantear que esa economía va a estar entonces de entrada, basada en tu deseo, ¿sí? Pero también, que ese sería el punto al que llegar hacia el norte, comprender un poquito cuál es el cuadro de situación desde lo social, a nivel de la economía, para comprender siempre desde dónde vos vas a partir, hacia dónde vos querés llegar. Y la economía hoy dada a nivel de lo social está basada en el paradigma económico. Un paradigma que tiene su anclaje en un punto muy claro, que es el valor central ubicado, y acá hay un punto que voy a aclarar que va a ser interesante. Todos creemos que el valor central de la economía está basado en el dinero, ¿sí? Sin embargo, no es verdad. El valor central del paradigma económico no está basado en el dinero, está basado en el tiempo. Eso es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque hay una lógica detrás en donde se genera una necesidad, que como toda necesidad es insaciable, pero vos, para seguir esa salón y el burro llamada necesidad, requerís de una cantidad de dinero para cubrir esa necesidad. El tema es que ese dinero, vos para poder conseguirlo, lo tenés que canjear por tu tiempo. Vos das tiempo para recibir una X cantidad de dinero, con la cual después vas a generar el recurso para cubrir esa necesidad, que vuelvo a decir, por ser la misma necesidad, es insaciable. Donde aparte, en la conjunción de paradigmas, entre el paradigma económico y el paradigma político, se encargan todo el tiempo de estar generando nuevos agujeros de necesidad para que siempre haya una nueva cuestión. O sea, es el claro ejemplo que podemos ver en la tecnología. Te acabas de comprar el celular más bonito, el más lindo, el de más alta gama, te gastaste no sé cuánto, y a los dos días te sale el celular nuevo con el puntito negro que hace no sé qué cosa y así. Pero entender entonces que el valor central es el tiempo y la economía como tal te lo tapa, te lo esconde, te hace creer que el valor central es el dinero, que quien más dinero tiene es a nivel social quien mejor posicionado está. Ahora, ¿qué pasa entonces si empezamos a ver el tema, para ya relacionarlo con esta creación de economía, con valor central, no como el dinero, sino como el tiempo? ¿Qué tal si ponemos en ese factor y vamos a descubrir entonces que cuando en todo caso vos logres generar en tu tiempo el dinero que vos quieras, has llegado a la conjunción exacta para trascender el paradigma económico actual y entonces sí, sentar las bases de crear una nueva economía en tu vida? Puesta esta base, pues bueno, le paso la palabra a Gaby, creo que también quiere aportar al tema, así que adelante. Bien, el tema del que quería hablar es, justamente como decía Cristian, cuando hablamos de economía, todos pensamos en cuánto dinero tenemos, si tenemos deudas, qué debemos, hasta cuánto nos alcanza, pero la economía tiene que ver en la administración que cada uno tiene de sus propios recursos, por eso es tan importante el tiempo, justamente. Entonces, para hablar de economía tendríamos que evaluar, sí el dinero, también el dinero, pero el dinero, el tiempo y sobre todo esos recursos que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Entonces, este es un punto clave a la hora de hablar de economía. Para, o sea, si uno, ¿sí?, logra crear la economía que uno desea, tiene que ordenar todas las áreas de nuestra vida. Esto es muy importante. Si no, la economía no estaría bien. No puede ser que tu economía no está bien si un área de tu vida no está ordenada. Algo está fallando ahí, ¿se entiende? Entonces, es muy, muy importante el tema del tiempo. Porque, bueno, de esto he hablado mucho en otros programas, si alguien que, tiempo, dinero, ¿sí? Y también, ¿por qué? ¿Por qué tiene mucho que ver el tiempo? Sobre todo con lo que tiene que ver la inversión de energía. ¿Sí? En otro momento, en otro momento, digamos, del programa, a ver si es playo todo este tema de la energía. Paso palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Sí, bueno, como mencionaban, lo que ha sucedido, digamos, lo que sucede a nivel automatismo, es que uno cuando escucha la palabra economía, sí, automáticamente, así, automáticamente lo tiene asociado al dinero, pero, como mencionaba Gaby también y Cristian, la palabra economía viene de conos que tiene que ver con administrar, con que uno aprenda a administrar sus propios recursos, ¿sí? Y con esa palabra administrar tiene que ver con todo lo que engloba a uno. Por eso, la importancia del tiempo. En donde lo que sucede es que los paradigmas hacen es siempre poner el foco afuera para que uno automáticamente no vea en dónde está la clave, que la clave está en uno. O sea, uno como generador primero de su propio tiempo, de su propia economía, ¿sí? Y ya de por sí eso nos pone de cara a un desafío. ¿Cuál es el desafío? ¿De qué forma uno, en primera instancia, comienza a crear ese propio tiempo, ¿sí? Esa propia economía. Para, de esa manera, comenzar a ordenar lo que llama vida. ¿Sí? Gracias. Bueno, me gustaría tomar la palabra ahorita, Pablo, porque tú has dicho bien que la economía y el dinero, pues, normalmente se asocian como algo semejante, como algo igual, pero en realidad el dinero es la parte de lo real, es la parte de lo tangible, ¿no? Y sabemos que en nuestro psiquismo, pues, hay tres registros, no solamente el real, sino el imaginario y el simbólico. Es decir, que también, para efectos de crear una economía, tenemos que considerar todo lo que está en el registro simbólico, es decir, todo lo que son nuestras palabras, lo que decimos acerca de la economía, que es un producto de lo que pensamos y de nuestras creencias, ¿no? Y, obviamente, también la parte que le da movimiento, que es la emoción. Entonces, no se queda la economía únicamente en el tema del objeto, del dinero, sino que es algo tripartito, tiene tres partes, ¿no? ¿Carol? Bueno, gracias. Muy interesante todo lo que están comentando, lo que mencionó Cristian, ¿no? Que directamente ya el foco, ya de por sí, si uno habla de economía, ya de por sí uno asocia algo que, en realidad, sería lo que te distrae, ¿no? Como si tuvieras una obra de títeres y estás viendo los muñequitos y no ves quién los mueve, ¿no? Entonces, primero por un lado eso y después cómo todo se enlaza, es una mención que quiero hacer, porque es interesante cuando uno empieza a leer el escenario en el cual uno se mueve día a día para empezar a comprender, ¿no? Qué factor uno actúa, qué cumple, cómo opera toda la cuestión y cómo uno, sin conocer lo que, bueno, ahora estamos mencionando, también es parte de. Entonces, como primera cuestión de poder realmente entender todo ese escenario, que todo, todo a lo que apunta es a que no tengas tiempo, casualmente. O sea, todo está diagramado para que tengas que estar siempre a mil, corriendo, que no hay tiempo y hasta socialmente es tener la agenda que explota, ¿no? La agenda con 800.000 cosas es hasta bien visto. Ay, y decir, ay, estoy reocupado, estoy a full, como si fuese una virtud el no tener tiempo. Entonces, ya de por sí uno ve cómo estamos de la vereda enfrente, ¿no? De por sí de la cuestión. No hay tiempo. Entonces, claro, justamente, y esto que decía Cristian también de la tecnología, cuando lo escuchaba mencionándolo, que a su vez la tecnología, todo lo que te proporciona es que ganes tiempo. Comunicate ya, hablá ya, podés hablar, bueno, el hecho de que ahora nos estemos comunicando, ¿no? Atravesando en otro momento, no sé, hubiera sido un videocassette que pasaba, yo, no sé, viajaba en avión a Europa, no sé cómo llegaba. Pero a corta distancia. El tema es que, por otro lado, uno se entretiene, ¿no? Para no, justamente, ocuparse de generarse ese tiempo. Y además de que te lo asocian a, si tenés tiempo ocioso, es un vago, ¿no? Es una vaga, no hace algo productivo de su vida. Bueno, quería mencionar, ¿querés decir algo, Juan? No, es en relación a las preguntas que estoy leyendo en el chat. Bueno, entonces, Cristian, querías adelantar. Sí, sí, sí. Por eso, entonces, reubicando, digamos, esta primera ronda que hemos hecho de intercambio, que a su vez también la voy viendo con lo que van escribiendo en el chat, entonces, de entrada, descubrir que la economía como tal, como paradigma, y por ende, en cuanto a la creación de una economía propia, hay que definir con claridad eso que Juan Carlos nombraba, esos tres registros, el real, el imaginario y el simbólico. Para el imaginario, perdón, para el real primero, pues, la moneda como tal. No importa si es un billete, una criptomoneda, un metal, etc. Pero resulta que eso real está basado en una cuestión a nivel energético, que es ese registro imaginario, el registro emocional, en donde ahí no olvidemos que hay un bien energético de intercambio. Cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de recursos, en realidad lo que estamos hablando es de un intercambio de energías. Entonces, cuando vos empezás a comprender que lo que estás haciendo es intercambio de energías, vos tenés que empezar a evaluar cuál es tu tiempo, tu energía y el intercambio que vas a hacer. Por eso, de entrada, decíamos correr el foco de la cuestión del dinero como valor central. Es el tiempo. Por eso también, como mencionaba Carolina en algún momento, mientras más dinero vos creés que percibís, en realidad lo que se te está haciendo por detrás es quitarte más tiempo. Tiempo, como también fue expresado, podría ser utilizado de una manera ociosa, en el buen sentido de la palabra, para que vos te conectes con vos mismo. Y desde lo simbólico, es justamente el cuide la cuestión en cuanto a la trampita, lo que mencionábamos, esa economía basada en la necesidad, donde vos creés que lo que te falta es que necesitas algo, pero en realidad lo que hay detrás de eso es que lo único que a vos te va a faltar siempre es tiempo. O sea, mientras más abocado estés en cubrir la necesidad, más tiempo vas a requerir para cubrirlo. O sea, menos necesidad, que como decíamos es insaciable de por sí, menos tiempo, sin importar el dinero que circule entre ambos polos de esa cuestión. Entonces, economía de la vieja era, economía desde el paradigma económico, basado en la necesidad. Para abrir el tema entonces de crear la economía que realmente nosotros queremos, tenemos que sacar ese número de esa ecuación, esa X de esa ecuación, y cambiar necesidad en una economía basada en tu deseo. Una economía basada en tu deseo. ¿Qué es una economía basada en tu deseo? Acá tenemos a grandes amigos que nos van a empezar a contar de qué se trata. ¿Quién sigue? A veces que no quieren contar mucho, me parece. Me parece que alguien les cambió el libreto. Bueno, voy, voy. Bien. Vamos a hablar entonces del deseo. El deseo tiene que ver, es interno, ¿sí? Hay una gran diferencia. Lo que es la economía vista de vieja era a esta de nueva era. ¿Está bien? Porque casi todos nosotros, siempre, estamos esperando que sea un otro de afuera el que nos solucione las cosas, ¿sí? Y, obviamente, si alguien de afuera te soluciona las cosas, como por ejemplo con las criptodivisas o cualquier medida que se tome desde lo económico, así va a ser también la limitación de lo que vamos a recibir en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es de afuera adentro? Totalmente contrario a lo que es el deseo. Ahora bien, el deseo que cada uno tenga va a ser diferente, ¿sí? En cada persona. ¿Y dónde van a ser? Y van a ser justamente de todas esas creencias o mitos que cada quien tenga. Y ahí nos tendríamos que ir a evaluar ese inconsciente individual o regional, familiar, o a veces también de la humanidad misma, ¿sí? Y acá quiero aprovechar para anudar el tema de la bioenergía, como les nombré antes, para que algo exista en nuestro universo, ¿sí? Ya sea dinero, ya sea un recurso, tiene que estar respaldado por nuestra bioenergía. No solamente la nuestra interna, sino la externa, ¿sí? Tiene que haber un respaldo de bioenergía. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿cómo hacemos para respaldar bioenergéticamente algo que yo quiero sostener en mi realidad? Bien, como dijo Cristian, cuando uno le dedica tiempo a algo, ahí es donde invierte bioenergía o energía, ¿sí? Y por otro lado, también valoración. ¿Qué quiere decir esto de la valoración? Si yo valoro algo es porque lo tengo en cuenta. Al tenerlo en cuenta le estoy aportando mi energía. Y por lo tanto voy a hacer que eso se sostenga, esté firme en mi realidad. Ahora aquí es simple ver que es muy diferente la economía que cada quien puede crear porque va a depender de su deseo. ¿Y su deseo va a depender de qué? De esas creencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una creencia que me dice el dinero es la raíz de todos los males, por ejemplo, ¿sí? Aunque yo, aunque reciba ayuda externa para generar una economía que yo considero es de mi deseo, no me va a funcionar, ¿sí? Siempre la economía tiene que estar forjada y formada desde adentro a afuera. Bien. Paso a la palabra. Bueno, buenísimo, Gaby. La anulación. Una vez más nos damos cuenta y comprendemos que la creación de la economía siempre comienza por uno. Que no tiene algo que ver con lo que nos han querido hacer creer o que no tiene algo que ver con objetos, ¿sí? Como mencionaba Cristian. O que no tiene algo que ver con el tener, ¿sí? Que en realidad, digamos, lo idéntico de todo eso sería que uno pierde energía y se enfoca en el afuera. Lo que mencionaba Gaby, en realidad, bueno, y Cristian también y todos nosotros, es que toda economía siempre es creada desde lo interno. O sea, ¿a qué uno le pone energía? Ahí por ahí en el chat estaba viendo una pregunta que mencionaban que, bueno, por ejemplo, ¿qué hacemos con las necesidades, no? Con esas necesidades básicas. Acá, digamos, el punto sería integrarlas, ¿sí? O sea, no dejar de lado las necesidades, por ejemplo, biológicas, como sea la alimentación, o sea, todo lo que tenga que ver con eso. Pero poner la energía igualmente siempre al deseo propio, hacia dónde uno quiere dirigirse. Pues lo que sucede ahí es algo que es muy curioso, pero que para comprenderlo en profundidad hay que ponerlo en práctica. ¿Qué es que? Uno, satisface esa necesidad biológica, esa necesidad automática, esa necesidad básica, pero también por estar enfocado en lo propio, en el deseo propio, empieza a sentir que tiene energía para dirigirse hacia eso. Y ahí es algo importantísimo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno recién comienza a dirigirse y se sostiene en eso, o sea, en ese propio deseo, ahí es donde in situ, o sea, en lo real, comienza a vivenciar esa energía que aparece. Uno dice, ¿de dónde estoy teniendo energía? Digamos, porque por ahí, por algunas cuestiones cotidianas, uno se cansa, etcétera, que forma parte de lo mismo, que es cuando uno le pone el foco a la afuera. Pero cuando uno sigue enfocado en ese deseo propio, lo que empieza a suceder es que se empieza a sentir más energizado, o sea, más vital. Y ahí es donde uno comprueba que mientras uno se dirige a lo propio, al deseo, como decía Gaby, está impregnando energía a eso que quiere alcanzar y por ende, y acá viene lo mágico, el universo comienza a resonar con eso. O sea, empieza a generar caminos, empieza a generar casualidades, empieza a generar oportunidades para que uno sintonice con eso. Sí, eso es lo que quiero mencionar. Gracias. Gracias, Pablo. Anudando el tema del deseo, toda la enseñanza hermética se basa en la idea de que es tu deseo el motor, como tú dices, la energía, a tu realidad. Y precisamente, como es el deseo el motor de esa realidad, no tiene sentido, desde mi punto de vista, cómo se está manejando el paradigma económico actual. Porque no se basa en el deseo, ni se basa en que la persona a través de su deseo cree realidad propia, sino se basa más bien en tapar la falta de aquellos que no ganan tanto, de aquellos que ganan menos. Entonces, siempre estamos dentro de una situación que dentro de la cual es como una zona de pantano, porque de ahí no podemos salir mientras no haya una activación de ese deseo y que permita generar en cada uno de nosotros, no en forma colectiva, sino en forma individual, esa creación de realidad basada en ese deseo y que, evidentemente, tiene que ver mucho con la lectura interna de lo que nos está ocurriendo cuando nos relacionamos con la economía. Gracias. Buenísimo. Sí, en todo lo que están diciendo, muy interesante porque la cuestión es, en definitiva, que si hablamos de deseo, como también decía Gaby, bueno, Pablo, Juan, estamos hablando de, obviamente, un movimiento de energía, una cuestión que va a emanar de dentro tuyo y que va a movilizar, que algo va a producir, ¿sí? Con lo cual, la cuestión acá, que es, digamos, diametralmente opuesto a lo que uno tiene asociado como economía, como decía Cristian antes, está tan arraigado el tema de la necesidad. Cuando uno habla de necesidad, ¿qué es lo primero que resuena? Carencia, algo limitado, algo que no está asociado a algo agradable, sino algo acotado, algo que te tiene, ¿sí? Y que uno tiene que, de alguna manera, suplir y hasta se lo puede asociar a sufrimiento. O sea, todo con una vibración muy baja, en definitiva, que te aleja de lo que en realidad tiene que ver con la capacidad creadora. ¿Y cómo sería la aislación, entonces? Esta cuestión de que no se trata de poner todo el foco afuera, como decía Gaby, ¿no? De creer que está fuera la cuestión, sino que dentro de cada uno, uno primero genere ese movimiento energético en cuanto a decir, yo deseo tal cosa, que además es todo un proceso él y un trabajo, diría interno, reconocerlo. Porque generalmente, y me ha sucedido en muchas personas, no tienen claro ni lo que desean. Por esta cuestión de que uno trae mochilas y trae también mucho, como también mencionaba Gaby, estas frases hechas, ¿no? O familiares que por más que uno quizás de la boca para afuera diga, yo no creo en eso que decían en casa, está la frase. Quizás viste a tus padres pasando una situación o diciendo, ¿no? La gente rica no es buena. O trae, como decía Gaby en el ejemplo, ¿no? Todos los males. Toda esa cuestión de asociaciones con lo negativo, que por más que uno conscientemente diga, yo no creo, eso está. Entonces, todo eso opaca tu deseo, en cierta forma. Porque es toda esa carga inconsciente que hizo que vos te formaras. Entonces, en primera instancia, para poder realmente conectar con el deseo es tener claro hacia dónde, lo que decía Cristian hace un rato también, más al inicio, de ubicar ese norte. ¿Hacia dónde querés ir? Poder verbalizarlo. En ese sentido, al uno poder realmente decir, allá, allá quiero estar, movilizás tu energía, moves todo en pos de eso. Y ahí, como decía Pablo, al mover la energía, vas a notar que vas a tener más ímpetu, que tu tiempo quizás para determinadas cosas se hace cierto chicle, te alcanza. ¿Por qué? Porque hubo otra dinámica distinta a lo que, en lo cotidiano, lo que estamos diciendo antes, en cuanto a paradigma de la vieja era, nos hicieron creer. Entonces, es por otro lado. Es en función de, uno, mover esa energía y empezar a crear dirigiéndose a lo que desea. ¿No es cierto? ¿Querés decir algo, Gaby? Sí, algo que me parece muy importante a esta altura del programa, porque hay, a veces, mucha confusión en lo que llamamos deseo. Deseo no es exactamente ganas, es muy diferente. Cada uno de nosotros tiene muchas ganas, por ejemplo, de tener mucho dinero, ganas de, a lo mejor, de no ir a trabajar, ganas de no hacer un montón de cuestiones. Y esas ganas tienen más que ver con todo esto que nos explicaba también Cristian antes, de este paradigma no económico, de la necesidad. Nuestras ganas no tienen que ver con este deseo del que hablamos. El deseo es otra cosa, es más bien una decisión de cambio. Es más bien un decidir, un decidir, voy a valorar mi tiempo, voy a brindarle energía, ya sea el talento, como preguntaba antes Susana, o a dónde voy a poner el foco, pero es más bien una decisión, y ahí sí me voy a alinear, se llama, cómo me quiero sentir respecto a eso. Bueno, hay pasos para esto, ¿sí? Pero en todo caso es muy diferente tener ganas, no tener ganas, que tiene más que ver con la necesidad que se nos impone desde afuera, ¿sí? Todos tenemos ganas de tener el último celular, todos tenemos ganas de comprarnos cosas. Eso no sé si es muy verdadero, al final nos deja como un hueco, ¿no? Porque siempre va a haber algo más. Es muy diferente al deseo propio. El deseo propio es muy claro, ¿sí? Cuando no sepan bien qué es, vayan diciendo, y cuando consiga esto, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Si es más de lo mismo, no es deseo. Gracias, Carlos. ¿Juan, querías decir algo? Ay, se quedó congelado. Me parece que el frío de Caracas le sigue congelando a Juan la entrada. Bueno, tomo la palabra un segundito. Adelante. Y entender, entonces, también, como para cuadrar un poquito el tema, más allá de lo, bajarlo un poco, quizás, de lo imaginario, retomando un poquito lo que mencionaba Gaby, en esta cuestión de que a veces cuando uno habla de una economía basada en tu deseo, se confunde con una economía basada en tus ganas, ¿sí? Por esa confusión que hay entre deseo y ganas. No, deseo y ganas no es lo mismo. ¿Cómo podés diferenciar? Bueno, primero entender que el deseo como tal es algo que vos tenés que crear. ¿Sí? Vos tenés que crearte un deseo. Ese deseo en cuanto a lo que es tu economía, hay una manera muy simple donde lo puedas ubicar. Y si hablamos de economía, si hablamos de deseos, si hablamos de tiempo, como decíamos, cuestiones que tienen que ver con un intercambio energético, vos lo que tenés que preguntarte hoy es, en tu casilla relacionada a aquello a que le das valor en tu vida, ¿por qué está ocupada? Hay algo en tu vida a lo cual vos le das un valor. Eso a lo que vos le das valor, por ejemplo, en cuanto a la economía, vos le das tiempo, o sea, le das valor, ponés dentro de esa casilla valor el dinero. Entonces, para generar tu economía tenés que correr de la casilla valor ese objeto llamado dinero y priorizar ese deseo que vos quieras. Si, por ejemplo, vos lo que querés es ganar una X cantidad de dinero, que sería la resultante, que entonces ya no es lo mismo, vos tenés que preguntarte, ¿qué es lo que vos querés? ¿Tiempo? ¿Qué querés? ¿Calidad de vida? ¿Querés disfrutar con tal o cual cuestión? Bueno, ahí, ¿a qué le querés dar valor vos en tu vida? Aquello a lo que vos desees darle valor, que es lo que vas a ubicar en esa casilla, va a tomar como eje y como valor central, después tenés que crear, a través de un plan, un dispositivo, como eso que vos pones en esa casilla valor, lo vas a transformar en dinero. Porque obviamente estamos en una sociedad en donde para comprar cuestiones, ya sea desde lo que se conocen como necesidades básicas, a aquellos artículos que hacen al lujo, tema que hoy no nos va a dar para hablar, pero ya hablaremos del tema del lujo como raíz de la verdadera conmensurabilidad de tu creación de economía, ¿qué es lo que vas a hacer? Y ahí te armarás un dispositivo, un plan, en donde dirás, bueno, yo quiero ganar una X cantidad de dinero mensual. Ahora bien, ahí tendrás que empezar a discernir, si vos eso lo querés hacer por tu cuenta, a través de un tercero, basado en tu talento, bueno, ¿cómo lo vas a...? Pero eso ya es parte de una estrategia. Nosotros en el encuentro de hoy no estamos hablando de la economía como si leyeras un artículo en algún diario de tu país y mirás la sección de economía, ¿sí? No estamos hablando de esa economía como tal. Lo que estamos hablando es de lo que mueve a la economía como viene en un momento, ubico Pablo, la administración de tus recursos, ¿sí? Y tus recursos son tiempo y energía. Vos con tu tiempo y con tu energía es que después vas a generar dinero, por ejemplo, si es que lo quieres. Acá tomando lo que mencionaba Gaby en algún momento, cuando vos a esa casilla, a eso que pones en la casilla valor, a su vez, transformando en un deseo, le pones, le impones una energía, una bioenergía o una energía, como te guste llamarlo, para que mejor lo puedas entender, vas a lograr plasmar desde lo que es una cuestión en el mundo simbólico, como es eso que está en la casilla valor, algo en lo real. Sí, pero para eso hay que hacer toda esa volcreta, en donde de entrada vos tenés que preguntarte qué está ocupado hoy como valor central en esa casilla, a lo que vos le dedicás valor. En función de eso, vas a poder determinarlo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Cristian, por los secretos prácticos que estás transmitiendo, que también tiene que ver con lo que ahí mencionaban en el chat, que mencionaban cuál es el secreto de la creación, bueno, creo que Cristian lo explicó perfectamente, o sea, a qué uno le da valor, siempre y cuando evaluando que no sea desde la necesidad, e impregnar la energía a eso. Ahora, lo principal es que para que eso se densifique, o sea, se transforme en materia, tiene que haber un plano, o sea, ¿qué sería eso? como pasos claros, pasitos claros que te van a permitir, digamos, trasladar eso que comenzó en un símbolo, en algo simbólico, en una forma, y ahí sí lo vas a, digamos, percibir en lo real. Pero lo principal es a qué le das valor hoy, y después darte cuenta, cuando le estás poniendo energía a algo que te han hecho creer, que es desde la necesidad, ¿sí? Y que una vez que descubras eso, nuevamente redirecciones y digas, ok, ¿a qué le estoy dando valor hoy que tenga que ver con lo propio en mí? ¿Y de qué forma me dirijo a crear eso? ¿De qué forma me dirijo a transformar eso simbólico en algo material? Muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Vamos a empezar con las preguntas, a responder las preguntas que han hecho en el chat. ¿Sí? Que ya han estado, bueno, como siempre, siempre están muy participativos, con muy buena onda. Así que vamos a comenzar a leer lo que han preguntado, ¿sí? Respetando el orden. A ver, porque hubo una ya al principio. Ténganme paciencia, ¿eh? Un momento. Javi Piola, creo que era, ¿no? A ver, sí, la primera. Javi Piola que pregunta, ¿piensan que las criptodivisas o criptomonedas, Bitcoin y etcétera, pueden cambiar algo en la economía de la gente? ¿Dar más tiempo a la gente y libertad de alguna manera? No sé quién gusta responderlo. Bueno, voy, voy, voy para poner la cuestión en orden. A ver, todo el tema de la criptomoneda es muy bonito, es muy lindo, pero no es más que una nueva moneda. O sea, el hecho de lo cual vos vas a lograr hacer una diferencia en cuanto a tu economía, no está en el tipo de moneda que uses, ¿sí? Vos calculás, hace cientos de años atrás, cuando el valor de intercambio en medio de la moneda era la sal, cuando de repente dijeron, vamos a crear una moneda, vamos a cuñar monedas, posiblemente haya sucedido la misma cuestión que ahora, ¿no? Y lo mismo cuando de pasar de la moneda como tal, se pasó al papel, y ahora del papel a la criptomoneda. O sea, no son más que formas, ¿sí? Eso no te va a liberar o esclavizar, porque lo que a vos te libera o te esclaviza, está en función, como decíamos, de eso que ubiques en la casilla valor. Tené en cuenta lo siguiente, y con esto doy paso a la siguiente pregunta. Así como hay una casilla valor, que decíamos que lo que pongas ahí es lo que tenés que transformar después en el bien de intercambio, también hay una casilla que se llama carencia, que es la, ¿eh? Porque la economía desde lo oculto se maneja en la lógica, carencia, valor. Aquello de lo cual vos carecés, es aquello a lo que le vas a dar un valor, y tu economía va a estar en función, entonces, de satisfacer esa carencia a través de ese valor. Hoy en día, está puesto como dinero y como necesidad. si vos entonces lográs cambiar y ubicar lo que está en la casilla carencia y lo que está en esa casilla de este valor, y por ejemplo, lo pones, como decíamos, en el valor de tu tiempo y en lo que está como carencia lo transformas y lo pones como una cuestión de tu talento, no porque carezcas de algo, sino de lo que ya tenés, en toda esa conjunción, cuando después la ubiques en un plan, vas a crear esa economía. Pero no te dejes llevar por la forma, no porque haya un cambio a nivel de moneda, eso va a implicar una mayor o menor libertad. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, hay otro comentario de Rosita Quesada, que no sé si en parte fue respondido, ¿no?, con lo que estabas diciendo, porque dice, pero hay deseos y necesidades básicas de todo ser humano. La cuestión es interrogar qué es lo básico en cuanto a lo que quizás se refiere a los alimentos, a toda esa cuestión, pero acá es distinto porque lo que estamos hablando ya tiene que ver con algo que, tenés que crear, como decía Cristian, en cuanto a qué querés en tu vida, ¿sí? Y si vos decís, creo un deseo, es algo a lo que vos tenés que dirigirte y armar todo, ¿sí? Y que en la medida que vos muevas la energía para ese lado, todo lo que hace, lo que dice Rosita, va a estar satisfecho. Pero el tema es cuando uno se fija en cuanto a carencia, ¿no?, con el viejo esquema. Bueno. Sigo leyendo. A ver. Gabriel Celeste, pregunta España. ¿Tanto tengo, tanto valgo? Suena control urbanita. No sé si alguien quiere decir algo. Ahí voy. Bueno, le contesto a Gabriel, y había, fíjate que hay otra pregunta, bueno, también es de él, así que aprovecho ahí, ¿la economía monetaria es de baja vibración astral? Pregunta primero, y después pone, ¿tanto tengo, tanto valgo? Bueno, en cuanto a lo primero, ¿la economía monetaria es de baja vibración astral? No, no tiene por qué. La baja vibración la tenemos nosotros con ese desde dónde, lo que creemos. La gente, a ver, la moneda, ya sea en papel, en plástico, o en las tarjetas, ya sea en oro, son elementos, en la vida real. Nosotros somos los que le ponemos esa valoración. Por lo tanto, si por ejemplo, a mí me dijeron que, yo escuchaba de chica, por ejemplo, que el que tiene mucho dinero se hace una persona, se hace una mala persona, ¿sí? ¿Qué tipo de valor, va a estar valorado esa moneda o no? Sí, está valorizada por el negativo. Entonces yo, mi energía ya está atrapada ahí, porque lo estoy valorizando. Entonces, va a ingresar en mi universo, pero mal. ¿Se entiende? Porque uno puede valorar en positivo o en negativo. A lo que vos le dediques tiempo y energía, eso va a formar parte del universo de cada quien. Entonces, acá, entonces, la economía monetaria no interesa si es con moneda, o si es con intercambio de alimentos, o cómo nos manejamos, ¿sí? Porque ese es un medio nada más. La diferencia. Y como bien decías acá, tanto tengo, tanto algo, ahí tenés una creencia, ¿sí? Esa es una creencia a nivel humanitario, en general. Podría decir el que mucho abarca, poco aprieta, por ejemplo. todos estos dichos populares hay que aprender a escucharlos cuando uno los pronuncia. ¿Por qué? Porque nos llevan a ver desde dónde nosotros valoramos a lo que después vamos a permitir o no que ingrese a nuestro universo. Buenísimo, gracias Gaby. Sí, me había salteado una pregunta. Así que ahora voy a la que sigue, a la de Gabriel Celeste, que es Susana Brandán, que me suena ese nombre. Pregunta, ¿el deseo estaría ligado al talento personal y en consecuencia generar mi propia economía? No sé quién gusta responderla. ¿Eh? Pablo, Pablo dice que la quiere responder. Está justo. Hola, Su, bueno, gracias por la pregunta y por estar en el programa en vivo. Sí, o sea, como mencionaba antes Cristian, o sea, qué mejor que uno generar, o sea, crear, ¿sí? Transmitir desde el talento, ¿sí? De esos talentos propios elegidos, y con eso también generarse recursos. O sea, a diferencia de lo que nos han hecho creer de poner el foco todo afuera sin inspeccionarse uno. También quiero mencionar respecto a lo que decía antes Gaby, respecto a la economía, del dinero en sí, que nos dicen que es un medio, o sea, es algo que te conecta con algo, pero lo que no te dicen es desde dónde conectás con eso. Que es un poco lo que decía Gaby, ¿no? Qué creencias, qué leyes hay inconscientes ahí, ¿sí? Que hacen que te conectes con determinadas situaciones que tengan que ver con el dinero. Por eso lo principal es, sí, o sea, poner foco a los talentos de cada uno, y con eso, generar recursos en dinero. Gracias, U. Buenísimo. Bueno, después Rosita también volvió a preguntar, ¿con solo el deseo ya logro la energía? ¿Eso sería la ley de atracción? Bueno, está un poquito respondida con las cosas que vimos antes, ¿sí? Bueno. No confundir deseo con ganas, y que no es una cuestión de ley de atracción, porque si fuera una ley de atracción de cierro los ojos, y pienso en un fajo de dinero, el dinero aparece, estaría genial. Lo que uno tiene que armar es un plan estratégico, como decíamos, para luego. Eso que ubicas en tu casa, así ya valor, a través de tu deseo, a través de un plan lo transformas. Entonces, no, no, es una cuestión. Como dice el dicho, para que Dios te ayude, tenés que ayudarlo. Acá es, para que vos crees la economía que vos crees, realmente tenés que ponerle el cuerpo a la cuestión. Eso por trabajando desde el valor, y no desde la carencia. Perfecto. Bueno, a ver, veo si hay algunas que se, se relacionan ya, por ejemplo, así que, Javi Piola dice, así que la idea sería enfocarte en tu deseo en todo momento, todos los días. ¿Cuál sería el secreto para crear? Claro, acá me parece que Javi lo que estaba confundiendo es lo del deseo que después aclaró Gaby. Esta cuestión de, no, de que tenés que tener ganas de estar todo el tiempo, sino lo que estaba mencionando Christian, tener primero claridad, y después, obviamente, todo lo que vos valorás en tu vida, con un plan, con una idea de paso a paso en qué hacer en tu vida cotidiana, y sí enfocarte en que vos todo lo que hagas, tengas presente para qué lo estás haciendo, y que es para eso que vos querés en tu vida. En ese sentido, sí, o sea, y no por, me pareció que es como que lo estaba diciendo por otro lado, pero es en cuanto a enfoque consciente. Ustedes saben que todo lo que uno le pone la atención, eso para vos estás polarizando, estás atrayendo a tu vida. Entonces, si está en un plan, si está en el casillero de valor, ya estás, en cierta forma, dando señales al universo de que vos querés que eso llegue a tu vida. Entonces, cuanto más te direcciones, más posibilidades, ¿no es cierto?, de que surja. A ver, buenas noches, Cachem333, cuando no hay suficiente tiempo para planear las cosas que la vida te empuja, ¿cómo podría evitar crear desde el miedo? No sé quién gusta responder. ¿Gaby? Bueno, buenas noches, Cachem333, el tema acá es que estás diciendo, no hay suficiente tiempo para planear las cosas, que la vida te empuja, o sea que fíjate dónde estás poniendo el poder, ¿a dónde estás poniendo el poder? ¿Adentro o afuera? Estás diciendo que la vida te empuja, ¿sí? Y después estás hablando de cómo podría uno evitar crear desde el miedo. El consejo es muy simple, es el más simple de todos, es prestar atención a dónde hay miedo y dónde no hay miedo. El miedo, recordá que lo fabrica tu mente, ¿sí? Con el solo hecho de recordar que lo está fabricando tu mente el miedo, ¿sí? Ya es diferente. ¿Está bien? La mayoría de todos los miedos tienen que ver con la imaginación que tenemos. Casi el 75% de nuestros miedos son imaginación pura. Así que, ¿cómo evitar crear desde el miedo? Y bueno, prestar atención a todo esto que estábamos hablando, ¿sí? Y decir esto de dónde viene, ¿es un miedo? ¿Tiene validez? ¿O me lo imaginé yo? Por ejemplo, ¿sí? Ya diferenciando lo que es una idea concreta, lo que es el deseo de lo que es una imaginación, ahí vas a estar evitando crear desde el miedo, ¿sí? Y lo demás práctica en esto mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir redondeando. Leo una pregunta más, que es de Rosita Quesada, ¿no? Que dice, dicen deseo dinero y trabajo menos para dedicar más tiempo al trabajo interno. En realidad no es una pregunta, es un comentario, ¿no? ¿Deseo dinero? No, no, Rosita, no estábamos diciendo eso. Estábamos diciendo que desees aquello que en tu vida vos quieras que valores, ¿sí? Y que después en consecuencia por lo que hagas, o sea, va a venir ese dinero. Pero si pones el foco en, eso es el paradigma actual, lo que te dice que tenés que valorar el dinero. Es un medio, pero vos tenés que poner el foco en lo que vos querés invertir tu tiempo, en aquello que vos valorás, en lo que amás, en definitiva también, y es lo que va a hacer que venga el dinero. Por ese lado, tiene que ver con esa cuestión de movimiento de energía. Bueno, una más. Desde California, Liliana Velázquez, ¿qué vibración es tener moneda de diferente país? ¿Hace alguna función especial? No, no porque es en cuanto al concepto, ¿no? O sea, el concepto de, más allá de la forma de que la moneda que sea, la cuestión es a nivel simbólico lo que representa. No tiene que ver las monedas. Bueno, cerramos entonces la ronda de preguntas y vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Entonces, les agradezco enormemente la compañía y a los invitados que quieren dar un saludo de cierre. Adelante, adelante. Bueno, bueno, claro, muchísimas gracias por abrir el espacio. Ojalá todos hayamos disfrutado de este encuentro. Ojalá te lleves más preguntas que respuestas. Eso sería muy interesante porque, bueno, es en encontrar esas preguntas correctas donde también vas a encontrar las respuestas correctas. Y sobre todo que te lleves esta cuestión de preguntarte qué es hoy lo que vos pones como valor y cómo eso funciona en lógica con eso que también ponés como carencia. Y que no pasa entonces por aquella cuestión de el dinero como moneda, no importa su forma, sino que el tiempo es la clave. Tiempo y deseo son las claves para que vos generes esta economía basada en tus talentos. Muchísimas gracias a vos, caro, Gaby, Juan, Pablo y a todos ustedes. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quieren saludar también Pablo? Sí, claro, bueno, muchísimas gracias nuevamente y realmente disfruté muchísimo el programa. Gracias a todos también por la implicación en las preguntas y bueno, fue realmente algo diferencial desde donde tratamos el tema. Ojalá lo hayan disfrutado todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Qué decirte, me voy siempre con ganas de más cada vez que vengo a la Tertulia. Lo disfruto muchísimo y quiero agradecer a toda la gente, maestra, maravillosa, que se queden ahí haciendo preguntas y eso nos inspira muchísimo. Nos da más ganas de seguir haciendo Tertulia. Así que vamos por más. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La verdad que sí, que está buenísimo. Está muy bueno. Y sin preguntando, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias también por estar. Gracias a ti, Carlos, por la invitación, a Cristian y a todos mis compañeros por haber estado aquí, a las personas que están conectadas en este momento en el chat, a los que lo van a ver luego en Pandora, pero con una reflexión. El de crear la economía que tú quieres pasa por responsabilizarte de esa realidad que tú estás creando. Poner las culpas afuera y para eso es muy importante no ver en las situaciones problemas, sino en las situaciones ver cuál es el problema que tengo por lo que me estoy haciendo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, saludo de cierre. Les agradezco muchísimo de corazón la compañía, como siempre digo, el aguante, el acompañar, la energía, sus preguntas. Hay muy linda energía. Así que ya damos por concluido este encuentro. Y prepárense ya que vamos, voy a iniciar, no sé si no es mañana, ya fin de semana, pero empieza la nueva encuesta para el tema del próximo, del jueves de marzo, el último jueves de marzo. Así que estén atentos. Ahora sí, saludo, que estén muy bien, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta prontito.